y trato de ver a Sol, de ver si descansa en paz, si subió a un nivel bonito, o si ven en el purgatorio, pero no la veo, no la veo ni más allá. ¿Y qué crees tú que signifique eso, Circe? No lo sé, Mercurio. No lo sé. Simplemente desapareció. Es tan difícil, Moisés. Trato de meterme de cabeza en el trabajo. A ver si logro, aunque sea por unos instantes, poner este vacío y este dolor a un lado. Pero no puedo. No puedo dejar de ver su rostro. Pienso en lo que debe haber sentido, atrapada en ese sótano, quemándose. Tienes que darte tiempo. Todavía todo está muy reciente. Tiempo. Ni que vuelva a nacer podría deshacerme de tanto dolor. ¿Por qué no te tomas unos días? Haces un viaje. Irme y dejar a mi hija. ¿No? Eso sería peor, Moisés. Lo único que me da fuerza en este momento es ver el rostro angelical de mi hija. Ver sus ojitos, que tanto me recuerdan los de Sol. Vaya. Yo estoy aquí tratando de darte ánimo y... sin embargo, te confieso que no ando nada bien. pensar que la tuve tan cerca y no pude disfrutar de la compañía de mi hermana como tal. Pero ¿sabes qué? Creo que aunque nunca lo supo, Sol siempre te quiso como a un hermano. No entiendo, Vale. No entiendo cómo mi mamá pudo haberse callado eso y... ¿Y eso qué nos pudo haber hecho tanto bien a los dos? Entonces, sigues guardándole rencor. Tal vez. Tal vez, pero... Pero a mi madre. Y este no es momento de rencores ni... ni nada de eso. Siempre fuiste tan noble. ¿De de niño? Ni siquiera Marta, que... siempre fue tan cruel contigo. ¿Pudiste odiarla? Soy psiquiatra. Y si lo soy es porque creo que los humanos podemos... ayudarnos entre nosotros y... y no andar por ahí. Hiriéndonos. Entonces, Mónica... me reconcilié con mi madre. Ay, Cata. ¿Cómo se quita este dolor? ¿Cómo? ¿Cómo me puedo olvidar que mi hija está ahí enterrada y que yo sigo viva? ¿Por qué no puedo cambiarme por ella? Amor, los designios de Dios son inexorables. Pero es tan cruel, tan cruel, Cata. Y mi pobre hija. No, no. Empezaba a disfrutar la vida junto con sus hijos. Sucede esta desgracia. ¿Por qué? ¿Por qué no soy yo la que está muerta? Tranquilízate, Mónica. Tómate tu tecito, tómatelo. Tómate loco. Cata. Si no fuera por mi piquijuye, preferiría morirme. No. No digas eso. No. Sí. Tienes que pensar. Luna. Que es como... como un pedacito. Es... de nuestro sol. Ya. Ya verás. Ya verás, Mónica. Sí. La muerte de... de un hijo... duele. Eso no se quita. Pero ya verás... que con el tiempo aprendes a vivir con ese dolor. Vamos. Quédate tranquila que yo abro. Anda, mi amor. Tómate tu teo. Anda, Mónica. Ay, hijita. Ojalá que desde donde estés pudieras perdonarme. Ay. ¿Usted? ¿Buenas? Buenas. ¿Mónica está? Traje a Luna a visitar a su abuela. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta dar vueltas? Mira cómo te va a dar vueltas. ¿Qué pasó? ¿Te asusté? Leí muy duro. Una bebé... Una bebé linda. No, 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 no. Mejor vamos a aguarnos acá. Ah, madre. No se angustie tanto, señor Ester. Usted misma no acaba de decirme que le van a dar una sentencia menor. Sí. Pero mientras yo paso poco, son muchos años aquí adentro, allá afuera, está Mónica. Libre. ¿Y me puede rogar el amor de mi hijo? Ay, eso no va a pasar, señor Ester. El doctor Moisés la quiere mucho. Sí. Pero ahora la querrá ella. Y mientras tanto yo me voy quedando más sola que nunca. Ay, Galea. Sabes bien que yo para Marta no significo nada. Lo único que tengo en esta vida es Moisés. Y si lo pierdo yo me vuelvo loca, te lo juro. Eso no va a pasar, señor Ester. Eso no va a pasar. El doctor Moisés tiene un corazón muy grande. Él tiene suficiente amor para ustedes dos. Para usted y para ella. Además, señor Ester, Mónica es incapaz de hacerle daño a nadie. Ella es muy pobre, sí. Pero también es verdad que ha sufrido mucho. Venga, de verdad. ¿Usted trajo a la niña para que la viera? Claro que sí, Mónica. Al igual que yo, tú también eres su abuela. Y estoy segura de que querrás darle todo el amor que... Bueno, que... Dígalo. No, ya, 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 ya. El amor que no pude darle a mi hija, ¿verdad? Luna nos necesita a las dos, Mónica. Ay, mi pobre niñita. Tan chiquitita y huérfana. Entre todos trataremos de suplir la falta que le hace Sol. Mi pobre hija. Pensar que se fue de este mundo sin tener la alegría de... de saber que su hija había parecido sana y salva. Por considerar irrelevante y fuera de orden su solicitud, este consorcio niega de plano... No, no, no. Eso no. No puedo ser tan tajante. No quiero cerrar esas puertas que en un futuro pueden sernos útiles. Pero ya este es el cuarto memo que rompemos, señor Santa Lucía. Sí, lo sé. No sé qué me está pasando, Cristina. No tengo concentración. Usted me va a disculpar que yo le diga esto, pero es que su esposa apenas falleció y usted no debería estar aquí trabajando. ¿Por qué mejor no deja todo en manos de su papá, el señor Rogelio? Usted todavía no está en condiciones de trabajar. Yo necesito estar aquí. Lograr concentrarme en el trabajo. De otro modo, el dolor me va a volver loco. ¿Qué quieres, Marta? Estoy trabajando. Cristina, por favor, déjame a solas con mi ex marido. Con permiso. Dígame algo, señor Ester. ¿La señora Marta no ha venido a visitarla? Nunca, Dalia. Nunca ha venido en el tiempo que tengo aquí adentro. Usted me va a disculpar, señor Ester, pero la señora Marta no parece hija suya. Es como si no tuviera sentimientos. He pensado en eso mil veces. Y aunque me duela reconocerlo, mi hija se parece a su papá. Es acto, Arturo. Presa de una... de una pasión enfermiza. Yo también lo he pensado así, señor Ester. Ay, Dalia. ¿Sabes cuál es mi gran preocupación? Mi gran miedo. Armando. Yo conozco a Marta. Sé bien que ella no lo va a dejar en paz. No lo va a dejar en paz nunca. ¿A qué viniste, Marta? Bueno, Armando, yo... solo vine a decirte que lamento mucho lo de Sol. Todavía no te he dado mi pésame. Armando, ella se fue, pero... yo sigo aquí. Y siempre estaré para ti. No seas absurda, Marta. Y por favor, sal de aquí. No, Armando. De aquí no me voy hasta que me escuches. Armando, Sol murió. Y yo considero que ese es un capítulo que está totalmente cerrado en tu vida. En cambio, yo sigo aquí amándote, Armando. Marta, por Dios, ya basta. Respeta mi dolor. ¿Y mi dolor, Armando? ¿Quién respeta mi dolor? ¿De qué se trata esto? Armando, por Dios, yo te amo. Yo sé que eso nunca te importó. Bueno, ni te importa todavía. Nunca te importaron ni mis lágrimas, ni mis sufrimientos, ni mis súplicas. Armando, pero estoy dispuesta a aceptarlo todo. Estoy dispuesta a comenzar una vida nueva contigo, mi amor. Tú y yo no podemos comenzar nada que no sea la ruptura de nuestra sociedad. Armando, mi amor, por favor. Yo hablé con Emilio. Le pedí que se reuniera contigo para que me vendan sus acciones. Así no tendremos el desagrado de vernos a diario. Te participo que yo no pienso vender nada. Muy bien. Entonces tendré que hacerlo yo. Hoy mismo voy a poner en venta mis acciones de la compañía. Armando, se te olvida que hay un vínculo que nos une más que el consorcio. Más que el amor que yo detengo a ti. Y mucho más que el odio que tú me tienes. Un vínculo que hagas lo que hagas no va a desaparecer jamás. Alina, nuestra hija es un vínculo que nos mantendrá unidos por siempre, Armando. Por siempre. Necesito que primero vayas al banco para que lleves los documentos de la compañía para abrir la nueva cuenta. Luego te vas al registro y llevas las planillas de declaración de impuesto. Y eso es para hoy. Por favor. Sí, señor. Adelante. Permiso. Alejandro, ¿cómo me ha dado el pará? Hola, Lina, ¿cómo estás? Chévere, ¿qué vas? ¿Cómo estás? Y entonces, es para hoy, por favor. Sí, señor. Permiso. Ah... Caramba, caramba, caramba. ¿A qué debo la grata visita del señor heredero? O no me digas que viniste a contratar mis servicios profesionales como abogado porque tu padre se niega a darte lo que por derecho te corresponde en la herencia. Pues, mire, fíjese, yo no vine a hablar con usted como abogado, precisamente. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué quiere la pareja de Lerín? Queremos saber si... si yo soy tu hija. ¡Mira, pajarita, para donde vas tú! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente, mi hijita, sí! ¿Y usted quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Vamos. Ay, mi pajarita, ¿por qué te gustarán tanto los chamines? ¿Tú no tienes uno? No te va a funcionar, Marta. Alina es suficientemente adulta ya como para que podamos mantener una relación directa de padre a hija sin que tú puedas hacer nada legal o ilegalmente para impedirla. Es más, mientras tú vivas con Emilio, Alina seguirá viviendo en la que siempre ha sido su casa desde que nació. Y como su hermana Luna y yo también vivimos ahí... Ah, no, claro. Ahora supongo que también te vas a llevar al primer bastardo que te dio sola a vivir contigo, ¿no? Eso sería el incestuoso hogar maravilloso para Alina. Realmente, Marta, tienes una mente tan sucia. Alina y Luis Alejandro ya entendieron que son hermanos. Y siguen enamorados el uno del otro a pesar de saberlo. Y cuando pasa lo que tiene que pasar, hermano... ¡Cállate! Alina va a casarse con Enrique. Y tú no tienes derecho a insinuar que entre ella y Luis Alejandro exista otro sentimiento que no es el de hermanos. ¡Qué ciego eres, hermano José! ¿Hasta cuándo nos vas a tener esperando? ¿Me vas a aclarar o no la verdad si yo soy tu hija? ¿Y por qué no decirle la verdad? Después de todo, su mamá y yo estamos legalmente casados. Tengo el dinero de los irasabal bajo mi dominio. Y Sol está muerta. Así me abro el camino hacia el corazón de mi hija y de paso golpeo a Armando. Y a Marta termino de destruirle las ilusiones con su ex marido. ¡Ey, ey! Bueno, ¿qué pasó, pues? ¿Se quedó la nada? A Alina le hizo una pregunta. Sí, jovencito. Y le voy a dar una respuesta. Sí, Alina. Yo soy tu padre. Si en algo les alivia por esta misma razón, ustedes no son hermanos. Adelante. ¡Guau! Bueno, como verás, esto es más que una oficina. Es un rancho disfrazado, ¿no? Pero por algo se empieza. Ay, sí, Rildo. Por algo se empieza. Y bueno, como yo voy a ser tu secretaria, le voy a poner un toque femenino a todo esto. Aunque yo pienso que más que un toque femenino, en todo lo que le falta es un milagro, ¿sabes? Por lo pronto no voy a poder pagarte mucho. Con lo que me pagues es suficiente. Bueno, ¿y cuándo empiezo? Bueno. Bueno, trabajamos por lo que tú sabes, por lo del sol. Pero mañana pase lo que pase. Con ilusión y sin ilusión, mañana comenzamos a construir nuestro futuro. Y yo voy a estar ahí para construir ese futuro. ¿Por qué mandaste a la idiota de ir a buscarme, Emilio? Bueno, ¿qué hacen ustedes dos juntos? Ellos vinieron a buscar la verdad, Marta. ¿Qué? ¿Cuál verdad, Emilio? La de que yo no soy una Santa Lucía. Emilio nos acaba de decir que yo soy su hija. Ahora quiero oírlo de tus labios, mamá. Soy o no hija de Emilio. En esta foto, la única que faltaba era nuestra hijita Luna, mi amor. Que estaba en tu vientre. Ahora eres tú la que falta, Sol. Porque mi felicidad nunca ha podido ser completa. Pero yo voy a ser felices a estos tres seres que amo. Porque en ellos vas a seguir viviendo tú, mi amor. Tú. Es que tú, más que mi representante, pareces un disco rayado. Me vas a terminar volviendo loca. No solo soy tu representante, también soy la voz de tu conciencia, Catiusca. Ah, y eso te da derecho a meterte en mi vida. Por Dios. Yo soy un ser humano y tengo derecho a deprimirme y a sentirme triste como cualquier otra persona. No, 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 no. Nada de depresiones. Porque yo sé cómo eres tú cuando empiezas con la misma cantaleta que si no te has casado, que si ya tienes edad para tener hijos. No, 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 Catiusca. Estás en el mejor momento de tu carrera. Eres la modelo número uno de este país. Y yo no voy a permitir que te arruines ni me arruines. ¿Puedo acompañarte a tu tristeza? Por favor. ¿Qué te pasa? Lo mismo que a ti. A mí. Esos ojitos tristes y esa ojita apretada no me engañen, aunque quieras. No consigo sacármela de la cabeza y del corazón. al menos tú la tuviste cerca durante mucho tiempo. Sí, Mónica hubiera hablado antes. Pero la pobre tenía tanto miedo. miedo, 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 miedo. ¿Por qué será que ese horrible sentimiento es el capaz de manejar las relaciones de los hombres con tanta fuerza? Pero tanta, tanta fuerza que a veces puede hasta contra el mismo amor. Eso es mentira, Lina. Tu padre se llama Armando Santa Lucía. ¿Tú no entiendes, mi amor, que este hombre es un demente, que está enfermo, que es un mentiroso? Fui tu amante durante años a espaldas de Armando cuando era tu marido. Yo era el que te consolaba cuando Armando se iba de gira con Sandra. ¿No te acuerdas? ¿O es que tú no te acuerdas, Lina? ¿No te acuerdas las constantes visitas mías a Miami justo cuando tu padre no estaba, cuando ustedes estaban solas? Siempre me pareció muy extraño. Hija, por favor, no dejes que él te vuelva con las mentiras. Mi amor, tú sabes la clase de hombre que es él. Te lo pido. Confía en mí. ¿Y qué me dices del color de tu pelo? ¿Qué me dices del color de tus ojos? Los verdugos somos gente rubia, de ojos claros. En cambio, los Santa Lucía son amestizados. Lo que tú llevas es raza, Ari. ¡Ya está en la boca, desgraciado! Y no sigas emberenando a mi hija con tus mentiras, Emilio. Díganme la verdad, por favor. Me están volviendo loca. Bueno, un momento. ¿Ustedes no se dan cuenta del daño que le están haciendo a ella? ¿No se dan cuenta? Pero claro que sí hay otra oportunidad. Hay otra manera para saber la verdad. De una buena vez por todas. ¿Quién es su papá? Simplemente con una prueba de sangre. ¿Una prueba de sangre? Sí. Una prueba de sangre. ¿Y cómo están las cosas por aquí, Hito Oribe? Muy bien, profesor. Gracias. Lamento decirle que la señorita Lina no se encuentra. ¿Cómo? No se encuentra. Pero qué extraño. Si ella me dijo que nos íbamos a ver aquí, no sabría qué decirle. Pero desde que salió esta mañana no ha regresado. Ahora, ¿va usted a esperarla? Alina, ¿tú quieres destruir a tu padre sembrando esa duda en él? ¿Eso es lo que tú quieres, Alina? Eso es una verdad. Una verdad tan grande como un templo, Alina. Tú eres mi hija. Tú cállate, Emilio. Mira, Alina, ya yo lo dije. ¿Para qué perder más tiempo? La única solución es con una prueba de sangre. Sí. Es verdad. Esa prueba confirmará científicamente lo que estoy diciendo. Alina, mi amor, solo son estupideces de Emilio. Lo que pasa es que nunca puedo soportar que yo le diera un hijo a Armando José. Alina, mi amor, saque esas ideas absurdas de tu cabeza. Por favor, confía en tu mamá. Mire, señora, no es ninguna idea absurda. El hecho de que Alina y yo no seamos hermanos es nuestra única esperanza. ¿Sabes qué? Yo la sigo amando y yo sé que ella también a mí. Así es, mamá. Estamos presenciando el momento más crucial e importante en una historia de amor. Se acabó. Aquí no se va a realizar ninguna prueba de sangre porque tú eres hija de Armando José. Alina, que te quede muy claro que tú eres toda una Santa Lucía. caramba. Tengo toda la tarde esperándote, Alina. ¿Se puede saber dónde andabas? Claro. Como siempre, acompañadita de tu hermanito. Bueno, discúlpame, Enrique. Yo, lo que pasa es que olvidé que tú venías. olvidé que tú venías. Así de fácil. Esa es toda la explicación que me vas a dar. Bueno, ay, Toribio, por favor. Dígame, señorita. ¿Mi papá está en la casa? Sí, señorita. Está en la habitación con su hermanita Luna. Ah, gracias. Permiso. ¿Y entonces, Alina? Mira, Enrique, yo tengo que ir un momentico al cuarto de mi papá porque tengo que hablar algo muy importante con él. Algo que no debería esperar. ¿Tú me entiendes? Yo creo que esta altura está bien. Sí, hijo, yo pienso que así está bien. Esta cuna la hemos debido armar en mi cuarto. ¿Pero por qué en tu cuarto? En todo caso, debimos armarla en el mío que yo sí sé criar niños. Por favor, déjenlo celos. Van a tener tiempo suficiente para compartir a Luna. Ramona, por favor, el colchón este afuera está empaquetado. Quítale las bolsas para colocarlo acá. Enseguida, señor. Gracias. Yo, yo compré esta cunita cuando solo estaba presa por lo del disparo de Emilio. Yo, cuando la compré sentí que que ella estaba conmigo. Yo sentí que esto hubiese sido la cunita que que yo hubiese escogido. Armando, hijo, por Dios, ya. pero ¿qué voy a hacer sin ella, amor? Vivir, hijo. Vivir. Ser fuerte, Armando. Porque Luna te necesita, hijo. Y nos tienes a nosotras, hermanito. Y no te vamos a dejar solo en esto. Yo lo sé, lo sé. Pero este dolor de haberla perdido es más fuerte que yo. espabilate, muchacha. Tú vas a seguir así toda Lela. ¿Tú quieres que yo me vaya? Mira Danielita. Mira mi bebé. Mira. ¿Verdad que es linda? Linda, linda. Yo no me llamo Danielito, pajarita. Mira, yo a ti no te puedo dejar sola. sino ¿quién te va a cuidar a ti? Ah, pajarita. Danielito. ¿Tú quieres ser el padrino de mi bebé? ¿Ah? No. 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 Tengo que sacarlo. No, no te dejo. Déjame, cobarde. Ya está. La cajona peleadera, pues. Aquí está. Aquí está. ¿Quién metió este gato en ese gato? Esa amiga que es suya. Esa amiga que me recuerda. que me recuerda, que me recuerda de un tío y es la mirada suya. cambia esa cara, que por lo menos en cinco años no puedes pensar en el amor. Ay, por Dios, ¿qué sabes tú de eso? Bastante y suficiente y te juro que no vale la pena. ¿Y la vida? Déjala para después. ¿Cómo se llama? ¿Lo conociste hoy? Sí. Sí, lo conocí hoy. Pero despreocúpate porque es casado y el príncipe azul con el que yo sueño primero que nada tiene que ser soltero y venir cabalgando en un caballo blanco. Ay, yo no sé, Alberto, que te juro que cuando lo vi mi corazón me dijo Katiuska, ese es tu príncipe azul. La persona que está parada enfrente de ti es tu príncipe azul. Ahora vamos a estar solitos tú y yo, mi amor. ¿Qué te parece? Voy a necesitar tu ayuda. Tú me vas a ayudar en esto, ¿verdad? Porque yo solo no puedo. Cerramos el trato, mi amor. ¿Sí? Sabía que podía contar contigo. Adelina, hija, no sabía que estabas aquí. Bueno, no quería molestarte. Ya me iba. Luis Alejandro y Enrique me están esperando afuera. ¿Querías algo? Bueno, solo quería decirte, papi, que te quiero mucho. Salud. Yo sí sé lo que es perder a un ser querido. Yo perdí a mis padres cuando tenía tu edad, más o menos. ¿A los dos? Un accidente de tránsito. Por eso te digo que tú tienes suerte de contar con ellos. Sí, gracias a Dios tengo dos papás. Bueno, Rildo, el primer esposo de mi mamá, lo quiero tanto. O sea, tanto o más que a... Que al papá de Alina. Bueno, eso de papá de Alina está por verse. ¿Cómo dices? Mira, que sencillamente tal vez no llegues nunca a ser mi cuñado. Pero, ¿por qué dices eso si hoy justamente vine para acá a fijar mi fecha de la boda con Alina, cuñadito? Mire, señora, yo pienso que usted no debería tomar más. Ya me hizo todo el daño que me podía hacer en vida. Me quitó el mando José. Pero, señora, no se ponga así. ¿Hasta cuándo va a seguir tomando? Buenas noches. Buenas noches. Qué maravilla llegar a mi hogar. Mi dulce hogar. Eh, señor, ¿les sirvo la cena? No, Robustiana. Voy cena. Por favor, Robustiana, sírvame la cena y que seas suculenta porque tengo un hambre feroz. Tengo tanta hambre que después me voy a saciar con el postre. ¡Señora! Robustiana, vete a dormir que no te quiero implicar en otro cariño. Señor, ay, Dios mío. Qué payasa des esta, Martita, como diría tu anterior suegra delante de la servidumbre, por favor. Hoy me quitaste lo único que me quedaba en mi vida, Emilio. Mi hija. Nuestra hija. Y a ti no te quité nada. Se la quité el idiota de Armando. Esta no pienso perdonártela, Emilio. Esta no te la puedo perdonar. Mira, Luis Alejandro, tú me vas a disculpar, pero... yo te aconsejo que visites un psiquiatra porque eso de que sigas enamorado de Alina sabiendo que es tu hermana, por favor, Luis Alejandro. Ay, mire, profesor, o sea, usted no se da cuenta. Usted está ciego. Alina no lo quiere a usted. y entonces, ¿a quién quiere? ¿A ti? Ay, Alejandro, no te pongas necio. Resígnate a verme como el esposo de Alina. Resígnate a verme como tu cuñado. No, Enrique. No tiene por qué resignarse. Yo lo siento mucho, pero no me voy a casar contigo. ¿Cómo es la cosa? Bueno, que... que yo no te quiero. Como tú te mereces, Enrique. Ella me quiere a mí. en el lado en el lado de la No, 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 no. Si disparas, es bueno que tengas mejor apuntería que Estrella Marina, la íntima amiga de Sol, porque como verás yo soy duro de matar, tengo más vidas que un gato. Quédate quieto, Emilio. No, dispara. Te quedas quieta. Déjame matarte. No quiero amarte nunca más. Me quitaste a mi hija. Sí. Cualquiera diría que era la perfecta madre. No sé perfecta, pero la quiero. Si de no ver qué se trata, yo te puedo hacer ese favorcito. Tranquila. ¿Qué tal si te mato? ¿Qué tal si me libero de tu chocante aliento al alcohol? Ustedes dos se volvieron locos. Si son hermanos, ¿cómo pueden seguir queriéndose? ¿Entonces? Entonces, tal vez yo no sea hija de... bueno, de mi papá. Salina, que tú no eres hija de Armando Santa Lucía. Pero... ¿Pero qué locura estás diciendo? Mire, profesor, no es ninguna locura. Tal vez los únicos hijos de Armando Santa Lucía seamos Luna y yo. ¿Y entonces, Salina? Si no soy yo, ¿quién es tu padre? Salina, que tú no eres hija de Armando Santa Lucía.